con respecto a lo cambiario. Bueno, el primer aspecto que debemos recalcar del mensaje del Presidente de la República el día de ayer tiene que ver con las profundas expectativas positivas que se plantean para todo el país y que todos aquellos que venían creyendo, que venían pensando que esencialmente lo que le va a ocurrir a Venezuela y lo que iba a plantear el Presidente en cuanto a las medidas, unas medidas de shock, unas medidas de debacle desde el punto de vista de la economía, sencillamente no existen. Nosotros no somos ese gobierno, nosotros no somos el gobierno de los paquetazos, no somos el gobierno de la represión, no somos el gobierno que sencillamente va a caer en el terreno del adversario que ha querido generar una guerra económica para golpear a nuestro país y por el contrario lo que hacemos son medidas de protección a la visión desde el punto de vista poblacional y adicionalmente de protección al desarrollo de la economía. Ese aspecto es sumamente importante porque se había generado intencionalmente, de manera tendenciosa, una matriz donde prácticamente tenía que existir unos estándares determinados de incrementos de precios y de una paridad monetaria distinta a lo que ha anunciado el Presidente de la República. ¿Por qué eso lo hicieron? Lo hicieron como una provocación, con una idea de llevarnos precisamente a un escenario de debacle, de crisis. Probablemente algunos lo olvidan, pero el Presidente de la República el día de ayer mostró unos videos que son sumamente importantes, donde se enuncia la direccionalidad de aquellos que venían de alguna manera propiciando situaciones al inicio del presente año. ¿Cuáles eran las situaciones que se buscaban? Provocar, precisamente, situaciones de desabastecimiento, provocar situaciones de contingencia en función de las colas, posteriormente cuando estuviese la gente aglutinada en frente de los locales, agarrar y romper algunas vidrieras, generar situaciones de saqueo y posteriormente buscar reacciones de los cuerpos de seguridad del Estado en esos estados. ¿Qué iba a ocurrir en eso? Lo que ellos que sencillamente conocen como su único código, que es sencillamente la represión de un pueblo. Contrario a eso, el Presidente de la República dice, vamos a ponerle tranquilidad a este tema, vamos a ponernos en el trabajo que corresponde, en el trabajo mancomunado de todo un país para la recuperación del aparato económico y vamos a aislar a los que están sencillamente generando situación de zozobra en función de nuestro país. La medida desde el punto de vista cambiario es una medida profundamente sana, es una medida que va a la racionalidad del aparato productivo, mantiene un dólar a 6.30, que es la protección de la alimentación y la salud de nuestro pueblo. Es decir, que todo lo que significa ese 82% de la población que tiene acceso al sistema de red pública de salud, a lo que es la posibilidad de potenciar a nuestro país desde el punto de vista de la atención de la seguridad social, se mantiene absolutamente, y hay un dólar de protección que es ese dólar a 6.30. En el caso de SICAD, sencillamente se unifica, hay un solo SICAD, que es precisamente la tasa, donde vamos a garantizar con un mecanismo de fluctuación de la moneda en función de las características del mercado, la oferta que se genera ahí, vamos a generar la posibilidad de tener la planificación desde el punto de vista del aparato productivo. Eso significa que las empresas, todas las empresas que producen sanamente, no que usan la moneda como mecanismo para generar ingresos, para generar ganancias, sino que usan la moneda como mecanismo de acceder a los insumos para producir. Esos van a estar respaldados, van a estar protegidos, y van a poder tener una planificación a lo largo de todo el año. Y finalmente, se elimina lo que era anteriormente conocido, como ese SICA2, ese que teníamos cerca de 51 o 52 bolívares, esa tasa y todo lo que es el esquema, digamos, de mercado abierto que estaría planteado, y se genera una visión de asumir la legalidad que va a tener todo ese tercer mercado que ahí se plantea para que exista una fluctuación libre de ese esquema en función de las casas de bolsa, tanto públicas como privadas, como el anuncio del Presidente de la República. ¿A qué querían algunos? Sencillamente querían que se planteara una tasa donde fuese 30, 40, 50 bolívares, una unificación cambiaria con ese esquema, y que se desprendieran los procesos inflacionarios. Algunos han planteado incluso, como vimos en algunos artículos de opinión que hay por ahí por algunas personas, que Venezuela renuncia a su política del acceso a la población a los bienes de consumo. Algunos quisieran que nosotros equiparáramos nuestros precios de los productos con los precios de algunos otros países. Pero ¿cuál es la tasa de consumo y acceso que tienen los países vecinos en función de su poder adquisitivo? ¿Es cierto o no es cierto que algunos países vecinos, el 47% de su población no tiene acceso a los bienes de consumo, sencillamente por el esquema monetario que han asumido o por el esquema productivo que han asumido? Nosotros garantizamos y privilegiamos, primero que nada, la garantía desde el punto de vista de la población. Yo quisiera, si me permite, mostrar unos datos que van a ilustrar esa protección. Es imposible hoy anticiparnos al probable nivel del cicat que queda. Lo digo porque como hay tantas interpretaciones y gente que se pregunta tanto a cuánto, eso lo determinará la propia dinámica de las subastas, las demandas y todo eso. Ese es el comportamiento inercial del esquema especulativo sobre el tema de la moneda. Hay unas reglas que definió el Presidente de la República el día de ayer. El equipo de la Vicepresidencia Económica Financiera con el Banco Central, que son los organismos competentes, definen las reglas para precisamente lanzarlo. Ahora, si va a ser un esquema, aquellos que además creen mucho en la fluctuación de la oferta y la demanda, si va a ser definido por la oferta y la demanda, ¿cómo pueden predecirlo? ¿Cómo pueden preestablecerlo si va a ser precisamente a función de la oferta y la demanda? Entonces, hay unos esquemas que se van a venir regulando por esos mecanismos. Lo que se han aplicado son unas medidas de sanidad desde el punto de vista del sistema financiero ante un impacto que le han venido generando precisamente a la moneda. ¿Cuáles son los grandes componentes de la guerra económica? El control del sistema logístico, el sistema de comercialización es un componente de la guerra económica y el componente de golpear la moneda. Por eso el Presidente de la República, protegiendo a la población, asume estas medidas. ¿A que no son las medidas que querían precisamente quienes han generado la guerra económica en función de su guión? Precisamente. Nosotros nos caemos en esas provocaciones, nosotros tenemos una responsabilidad de país, nosotros queremos la tranquilidad y la paz de nuestro país y aquellos que sencillamente tienen un guión preestablecido se encuentran que este gobierno no le hace el juego a ese guión que tenía preestablecido. Un ejercicio de la soberanía es el que hizo el Presidente de la República el día de ayer. Un ejercicio de la soberanía no es decir, no me llevan al escenario que ustedes quieren plantear, no me llevan al escenario de querer una contracción aún más de lo que es la visión que ustedes han venido planteando y vamos sencillamente a un esquema de crecimiento. Fíjate lo siguiente que es sumamente importante. Estos son los datos que asumen la realidad. Aquí está el modelo fracasado, aquí estos números que tú ves, aquí corresponden al fracaso. Aquí algunos han querido hablar de modelos, contrastación de modelos. Pues aquí está el fracaso, aquí están los que tenían el porcentaje que tenían dedicado al total de ingresos que tenía la República, 224 mil millones de dólares y se dedicaban 83 mil millones de dólares a la inversión social. Nosotros en la revolución hemos multiplicado toda esa capacidad de ingreso, ingreso del país. ¿Cómo se garantiza el ingreso del país? Por la defensa del precio del petróleo, se garantiza por los niveles de productividad. Eso es diferente a aquellos que añoran aquel precio del barril a 9 dólares el barril. No, nosotros tenemos una posición de dignidad de defensa del precio del petróleo. Ahí tenemos los ingresos que se multiplican y no solamente que se multiplican los niveles de ingresos, sino que se incrementa el porcentaje de los recursos que están dedicados al sector desde el punto de vista de la inversión social. Es decir, que hay una protección de la población en nuestro país. Datos importantes en dólares. Nosotros en educación hacemos una inversión seis veces mayor de lo que efectuábamos en el pasado. En seguridad social 21 veces más inversión de lo que se efectuaba en el pasado. En salud 9 veces más inversión de la que se efectuaba en el pasado. En desarrollo social y participación 9 veces más inversión. En vivienda 6 veces más. Ciencia y tecnología 10 veces más de lo que se hacía. Solamente para poder tener alguna contratación estas son las curvas. Estas curvas están en Bolívares y nos dan una idea de cómo se han venido incrementando los niveles de inversión social en función de nuestra población. Pero qué dato es muy importante que nosotros veamos. Yo quisiera si me permite poder mostrar este detalle. Tiene que ver con qué ha pasado con nuestra población. Qué ha pasado desde el punto de vista económico con la población de nuestro país en función de los hogares que presentaban niveles de pobreza. Nosotros ahí tenemos un dato. Fíjate esto. Esta es la disminución del nivel de pobreza de nuestra población. Pero sin embargo... ¿Desde qué año? Esto es desde el año 98 hasta el año 2014. Este dato está actualizado con el mes de diciembre del año 2014 donde llegamos a un valor de 5.4% de la tasa de pobreza extrema. Ahora yo quisiera significar esto. Esto que está aquí abajo, este 5.4% de pobreza extrema, de nuestra pobreza extrema, es así grande el nivel de protección que la revolución le da a toda la población. que ese 5% que está en población de pobreza extrema tiene unos estándares de vida distintos a los que existían en el pasado. Fíjense este dato. Estamos ahorita metidos solamente en el 5.4% más pobres, es decir, los más desasistidos de toda la sociedad. Esos más desasistidos de toda la sociedad tienen hoy, por ejemplo, que en la asistencia a lo que tiene que ver con la educación inicial, antes asistían el 38%, hoy el 66% de los más pobres asisten a las escuelas. Es decir, que se ha venido dignificando sus niveles de participación. Si sigues en otro valor, tienes que, por ejemplo, en la primaria ha pasado un 97% de los más pobres asistiendo precisamente a las escuelas. Si posteriormente agarras y asumes, por ejemplo, lo que tiene que ver con los hogares pobres y la escolaridad promedio, pasó a dos años más el tiempo de estudio que tienen las personas. Pero adicionalmente, y esto es muy importante, en la encuesta de consumo de hogares que nosotros efectuamos en todo el semestre pasado y sobre todo en el último semestre, llama la atención lo siguiente. Nosotros venimos de una guerra económica impresionante. Como se ha golpeado la economía en nuestro país, no tiene precedentes. Es una demostración de la fuerza del modelo económico que tenemos dos años en esta situación y sin embargo podemos presentar estos indicadores. El nivel de consumo, fíjate este dato que es sumamente importante, el nivel de consumo de gramos por persona por día, gramos persona por día, en lo que fue todo el segundo semestre del año pasado, o que fue que es muy importante. Gracias.